Déjame dar un peinazo de gato NOOérgica NOO 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 Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me costó trabajo llegar, me perdí. Y llegó Tarnaparte, ¿sabes? El día de hoy os tenemos una nueva reseña y opinión de película. Y como ya se podrán haber dado cuenta, espero porque sale como que muy chiquito. Ahí está, más o menos. Toca hablar de The Lego Movie 2. 2, como The Lego Movie 2, English. Esta película nos trae a Emmett y a Lucy. Y el resto de personajes que vimos en la anterior película, incluido Batman, por supuesto. Donde los encontramos en una especie de situación posapocalíptica. A causa de la invasión de unos extraterrestres provenientes del sistema Hermania. Debido a esto, los amigos de Emmett son secuestrados por las reinas... ¿Sé lo que tú quieras ser? ¿Una cosa así? ¿Se van a Barbie Girl? Y es trabajo de Emmett rescatar a sus amigos y descubrir qué es lo que está pasando en realidad. Así que díganos, señor Chuy, a grandes rasgos, ¿qué le pareció la película? Está complicada tu pregunta. Es que no sé, es como que son como sentimientos encontrados. Como que no puedes evitar compararla con la primera. Definitivamente es lo que sales haciendo desde cuando se acaba la película. Y no sé, a pesar de que la vimos el viernes, todavía no puedo saber qué pienso. Como es que estoy en este vacío existencial. Muy bien, gracias por no darnos una respuesta concreta. Renuncio. ¿Y por qué me tapaste en la cámara? Ok, bueno, a grandes rasgos, ¿qué nos puede decir de la historia de la película? Pues, ya mencionaste al principio, ya lo que sigue es la inclusión de nuevos personajes, conocer el nuevo mundo del sistema Armania. Y ya está la amenaza latente del Armagedo. Una especie de Armagedón para los Dego. Exacto, donde va a ser el fin y van a ser encerrados para siempre. Y ya, con la ayuda de nuestros nuevos amigos, vamos a buscar la forma de salvar al mundo y que no la diversión se acabe. La película, creo yo, se enfrentaba a superar lo que nos trajo la primera. Que si bien era una comedia con uno que otro chiste medio bobo de repente. Tuvo giros en la trama bastante impresionantes presentando, supongo que ya vieron la primera película, ¿no? Presentando el mundo real, por así decirlo. Demostrando que todo lo que vimos en la película con los Dego era parte de un juego, parte de la imaginación de los personajes reales. Si bien esto fue la gran sorpresa que nos dio la primera, en esta segunda nos vuelven a presentar lo mismo. Pero tratan de pegar más a lo emocional, porque vaya, pues ya no era algo nuevo. Y pienso que funciona perfectamente bien de cómo lo lograron en esa segunda parte. Y aparte siento que tocan temas como de la madurez y que no debes cambiar como por otras personas. Siento que, por algo así, que no es el camino que debes seguir, porque si no te puedes convertir en un monstruo. De hecho, esa es la gran lección que tiene la película, exactamente. Y creo que precisamente este es como que más lo que podemos decir de la película, porque presentando una trama así de interesante, con algunos giros, o más bien seria, termina arruinada por uno que otro chiste bobo. De hecho, que yo recuerde, la primera la vimos en inglés. Yo no, pero creo que no. Según yo, la primera la vi en inglés, hasta donde recuerdo, y no tenía tantos chistes tan bobos. Siento que en esta, que solo estaba en español, no sé si en algún otro horario la tengan en inglés, llegó a ser ridículo en muchos momentos. Siento yo. O sea, ya son, para mí ya fueron chistes como que hasta insultaban de alguna manera la inteligencia hasta de los niños. Si de repente te reías, era como que más risa por compromiso, o es como de, ah, ok. Sí, que ya estaba marcada que aquí se va a reír la gente. Ajá, pero era más que nada algo incómodo. Sí, como que buscaban el chiste por el mismo chiste, en lugar de seguir con la trama, y que la trama llevara a ese chiste como subconscientemente, bueno, que no se viera forzado. Exactamente. Entonces, siento que esto, más que nada, fue lo que arruinó la película de cierta manera, porque no es mala. O sea, realmente la película no es mala, pero precisamente nos deja con esto, este sentimiento de que no sabemos realmente si nos gustó o qué tanto nos gustó. Y creo que definitivamente la primera la supera en muchos aspectos. Claro que es una película infantil, pero no por eso tiene que ser boba. Y bueno, para despertar a los adultos no falta uno que otro chiste acá, como que un poquito subido de tono, ¿no? De repente, un poquito perceptible. Y claro, los giros en la trama que si pones atención desde el principio, es probable que los captes antes de que sucedan, o a lo mejor no, te terminas sorprendiendo como fue mi caso. Pasando con los personajes, señor Chui, ¿usted vio un desarrollo en los personajes anteriores? No en todos, podría decir que en Lucy se quedó prácticamente igual, tanto como se acabó, como terminó en la primera, que ya dio a conocer su nombre Lucy. Ya se quedó allá haciendo la guerrera, la que iba a salvar el día, que era como medio rebelde, pero que no quería revelar nada de su pasado. Como que juegan con eso, pero no hay como algo más trascendental en su parte. Emmett sí, definitivamente da el gran salto aquí, se ve maduro, se ve que ahora sí tiene que salir su lado heroico más naturalmente y sin ser tan amable. Tiene que ser algo para variar, sin depender de los demás. Ajá, por primera vez. En Batman está increíble como ya retoman que tuvo su propia película y que hacen chistes de eso y está muy padre. Sigue siendo como el mismo narcisista, egocéntrico, con comentarios sarcásticos, que funciona bastante bien en esta película. Pero ya, ¿qué más? El pirata y... ¿cómo se llamará el gato? Bueno, y el gato. Bueno, esos personajes secundarios realmente están... Y mantienen su línea. Para complementar. Ah, bueno, y ahora en el tema de los villanos. Es un poquito complicado de tocar debido a los spoilers. Sí, 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 sí. Híjole, no sé cómo... Tampoco. Creo que podemos decir que los villanos están bien justificados, o sea, depende mucho de la trama que armaron. Que si bien hay cierto detalle que no puedo decir porque sería spoiler, pero creo que este detalle hizo un poco más complicada esta película, jugando igual con lo del mundo real y la imaginación. Pero si bien es algo más complicado, es lo que influye muchísimo en estos villanos. O sea, pienso que estuvieron bien. Me parece aún así que el señor negocios todavía tenía como que un fondo un poquito mejor. Pero repito, debido a la historia que crearon, lograron de alguna manera sorprendernos y darnos gusto con estos villanos. Repito, es algo complicado porque no podemos o no queremos decir spoilers. Ya lo verán en la película. Digamos que a pesar de lo que se pueda ver al principio de la película y incluso lo que hayan visto en los trailers, logran sorprender con estos personajes nuevos. Y vaya, me parece increíble cómo armaron todo lo del sistema Hermania, ¿no? Con estos personajes o razas extraterrestres nuevas, ¿no? Y pasando con otro tema, tenemos animación. Si no, Chuy, ¿qué nos puede decir? Pues el tema de animación, siento que retoman lo mismo, la misma animación de la vez pasada que es... No sé si sea stop motion a veces, animación... Sí, es que es una combinación bastante rara, ¿no? Yo tampoco he sabido realmente qué es. Me parece increíble, eso sí, porque, ¿cómo decirlo? Mantienen pues la estética de los juguetes, ¿no? De los Lego. Y la manera en la que vemos cómo se mueven y cómo arman cosas y todo, o cómo las destruyen también, parece muy padre. Pero sí, en ciertos momentos se ve como stop motion, luego se ve como animación por computadora. Si es una combinación de esos dos, a mí me parece bastante increíble, muy bien hecha. Ya, como que hay veces que le complementan con efectos de luz, como que para que te saque de onda y no sepas qué rayos, cómo hicieran eso. O también tenemos algunas transiciones un poco más raras, ¿no? Que fue como con maquetas, cartulina, plastilina, o como dibujos animados también. Siento que en ese aspecto fue como que un poquito más extravagante que la primera. Paso a otro tema, tenemos la música que es hecha por tres grandes, creo yo. Michael Giacchino, Hans Zimmer y Lorne Ball, si es que se pronuncia así. Así tal cual como en la primera. Siento yo que no destacó tanto la música en esta segunda parte porque creo que fue casi lo mismo que la primera, o sea, escuchaba casi igual. Tenemos canciones nuevas, eso sí. No sé cómo decirlo. Yo diría que no tan atractivas o pegajosas mientras ves la película, pero ya que las escuchas después, hasta cosas de la trama de la película tienen sentido. Yo destaco personalmente, si acaso, la canción de la reina. Me pareció genial, pero repito, como ya me había quejado en el tema de los chistes, creo que quedaría mejor en inglés. No sé, tendría que ver la película en inglés para corroborar este dato. Siento yo que hay cuestiones de adaptación al español que no quedaron muy bien. Para mí lo que realmente más me gustó en este aspecto de la película fue los arreglos que hicieron de la canción de Everything is Awesome. Porque es como, hay una versión más como lúgubre respecto a la historia. Negativa. Negativa. Y otra similar, pero ya más acústica, en donde cantan todos los personajes. Me pareció muy padre y realmente me gustó. Pues en cuanto a la música, creo que, bueno, a mí yo tampoco lo destaco tanto porque siento que no lo escuché mucho. Pero sí, lo que sí se escuchan son como las canciones y temas musicales que hay como que abundan demasiado. Justo comparto como la idea de, creo que fue Batman el que lo dice, que se acercaba a otra canción y que... Y yo también estaba como, ¿qué? ¿Otra? No sé, para mí no sé, siento que sí ya eran, no eran muy necesarias esas canciones. Una que otra sobraba, pero para... Yo, yo, es mi punto de vista, entonces, no sé, amigos, si ustedes, a ustedes sí se les hicieron como bien. No siento que estuvieran más diciendo, pues, al fin y al cabo es una película infantil, entonces, funciona. Y ya para terminar el video y evitar hacerles un posible spoiler, pasamos con nuestra calificación y opinión personal. Señor Chuy, ¿nos hace los honores? Ya la vio dos veces, tiene que tener algo más concreto que decir. Pues muy bien, amigos. Ya pensándolo bien, reflexionándolo en la ducha. O sea, no pudiendo dormir todo este tiempo por pensar en esta película. Y creo que mi calificación sería como 7.5. Pensando bien, analizando como la historia. Siendo que no... Si se acerca, pero no... Alcanza ni supera a la primera. Es entretenida, puedes pasar buen tiempo, te vas a divertir. Ya depende de qué humor te guste más. Te gusta uno más sencillo, más... Un humor más negro como el que manejó bastante bien la primera. Va, funciona. Pero a ver si no te desespera el humor bobo. Pues de hecho creo que pienso lo mismo que tú. Yo también le pondré la misma calificación, un 7.5. No sé, la primera creo que la tengo con un 8. Porque en lo personal me pareció... De repente un poquito cansada. Toca admitir que me quedé dormido como 10 minutos de la película. Ya fue hasta los giros de trama que manejó que realmente me despertó y me encantó, ¿no? Pero sí, la voy a dejar con esa calificación más que nada porque... Sí me parece que la primera es mejor. Siento que sí la arruinaron bastante estos chistes bobos. Que, repito, para mí... Pues es como hasta insultar inteligencia de los niños, ¿no? La animación me parece increíble. Es lo que más le voy a atribuir. Y la manera en la que siguen jugando con el mundo real y con la imaginación... Es simplemente separadamente. En especial porque esa película es más emocional en ese aspecto, ¿no? Y sí, la madurez... El tema de la madurez que trata la película o de aceptarte como eres... También está bastante genial. Y una cosa también increíble que me encanta... Es que rompan de alguna manera la corta pared. O que hagan chistes o referencias de cosas que no hay en la película. Pero se burlan de eso, ¿no? Aún así, digo, es entretenida. Es buena. Graciosa. Pero... Me dejó que desear. Y hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba, comentar, compartir... Y suscríbase para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram... Y una que otra red persona que les vamos a dejar por aquí. Hoy venimos manejándoles una pequeña... Me sentí como vendedor de... Sí, del metro. Del metro, ¿no? Hoy les tenemos una pequeña dinámica que preparamos. Ya que como podrán haber visto... Ya que como habrán visto al principio del video contábamos con una figurita de Lego de Emmet. Que adquirimos en esta revista de Panini. Que pueden encontrar en puestos de revistas. Y Sanborn, supongo. Lamento el comercial. Claro que para ustedes tenemos una cerradita, una revista nueva. Y para adquirirla tendrán que suscribirse aquí al canal de YouTube. Seguirnos en Instagram y en Facebook. Y poner aquí abajo en los comentarios... ¿En dónde se encuentra Emmet? Ya que después de que lo presentamos al principio del video... Lo dejamos en alguna parte de aquí de la pantalla. La verdad creo yo que está muy fácil... Pero puede llegar a pasar desapercibido. El primero que comente y cumpla con los requisitos... Se ganará esta revista y esta figura... Y nosotros nos pondremos en contacto con él. Ya sin nada más que comentar a quién nos despedimos. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chuy Chai, como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!